¿Qué es la diversificación económica? Como en el caso de Cajas del Narcea, por el futuro de la minería, por el futuro de la ganadería, de las explotaciones familiares ganaderas, por el futuro también de las explotaciones agrícolas y por el turismo y por lo que significa al final que haya una diversificación económica real. Y eso solamente lo asegura un gobierno socialista, como hemos visto en estos últimos cuatro años, que desde el gobierno de la nación se ha abandonado el medio rural. Cangas es un ejemplo, que no han apoyado ni al sector tradicional que es la minería de esta zona, ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni por supuesto a otros sectores emergentes aquí como puede ser el turismo. Y nosotros lo que nos comprometemos es apoyar a estos territorios, apoyar a estas zonas también con unas buenas infraestructuras porque también es necesario que existan buenas infraestructuras para que todo lo que aquí se produzca, pues tenga una salida y una buena exportación como por ejemplo el vino. ¡Gracias!